Los argentinos somos todos de Boca. Será por eso que tenemos tanto aguante. Y a quien le gusta, que se joda, loco. ¿Sabés por qué? Porque Dios es de Boca. Y el que te sacó campeón en el 78, también nació de Boca. Aunque no lo sepas. Era hincha de Boca. El pueblo argentino es de Boca. Y el pueblo jamás se equivoca. Por eso nuestros ídolos no son uruguayos ni chilenos. Nacieron acá. Solo un argento de Boca tiene los huevos suficientes para ser figura en Brasil y en Inglaterra. Por eso el mundo entero es de Boca. Porque cuando afuera piensan en fútbol, ¿en qué cancha te pensás que piensan? Los japoneses son de Boca. Los tanos. Los franceses. Por eso este 10 le pidió la camiseta al último 10. Que te la cuenten como quieran. Pero decime si este gol no lo gritaste a la Boca. Y a mil kilómetros de la bombonera, en la calle, en la estación o en el asado, ¿no te preguntaron cómo salió Boca? Todos quieren venir a jugar acá. Porque la mejor hinchada del mundo es de Boca. Y ese es el orgullo de lo que somos. Somos el único club que jamás descendió. Somos el mejor centro de entrenamiento de América. Somos el estadio más moderno. Los mejores refuerzos. La liga del potrero. Y miles de chicos que hoy tienen una nueva oportunidad. Sacá pecho. Porque el verdadero dueño de todo esto sos vos. Somos la alegría y el carnaval. Somos la mitad, más toda la otra mitad, que está en las buenas y en las malas. Somos el orgullo argentino. Somos Boca. Y cada día te quiero más. Sigamos haciendo de Boca el mejor club del mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!